Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una pequeña PCB con el 7805 y componentes SMD, un circuito útil para complementar sus PCB de reguladores. Comencemos. La lista de materiales es la siguiente. Utilizaremos un regulador LT7805 en encapsulado de cuadrada PAC, un diodo 1N4007 marcado con el número y letra M7. Un resistor de 1kohm está marcado con los números 102 SCMD y es del tamaño 0603. Dos capacitores de montaje superficial en tamaño 1210 que serían de 0.33uF y 0.1uF. También utilizaremos un diodo LED en tamaño 1206 del color que ustedes deseen en montaje superficial. Dos borneras o bloques de terminal como le llaman también. Una pequeña placa PCB menor a 2.5 por 2.5 centímetros. Maya para el soldar, soldadura y demás herramientas como cautín. Comencemos a verificar el diagrama de componentes. Colocamos el 7805 en la posición indicada. No tengo el mejor lugar que obtiene esta ocasión para soldar, pero para que puedan sujetarlo correctamente, primero solden un pin y posteriormente soldan el otro pin. Ahora procederemos a poner el diodo en su lugar. El diodo tiene una polaridad. Verifiquen que en la parte donde está la rellita, negativo, vaya a la entrada del regulador. Fingen primero un pin y posteriormente ya que está fría la soldadura, en el otro pin lo soldan. Con la ayuda de unas pequeñas pinzas de punta, de preferencia con inclinación, soldaremos el capacitor cerámico de 0.33 microfaradios a la entrada del regulador. Sujetenlo primero soldando uno de esos extremos y ya que esté seco, el otro extremo simplemente agregan un poco de soldadura para que agarre igualmente en la pista. Recomiendo que después de que acaben de soldar, midan continuidad. No debe haber continuidad entre ambos pads. Ya que tenemos soldado un capacitor, soldaremos el capacitor de 100nF a la salida del regulador. Simplemente con las pinzas lo colocamos en posición a uno de los extremos de los pads y procedemos a soldarlo. Ya que esté sujeto con uno de sus pads soldados, el otro simplemente agregando un poco, una gotita de soldadura muy pequeña, vamos a soldarlo en el otro extremo y en caso de que se les pase un poquito la soldadura, pueden distribuirla a través de las pistas como yo lo hice. Ya que tengan soldado los dos capacitores, en caso de que en alguna de sus pistas haya quedado un exceso de soldadura, pueden retirarla utilizando un poco de malla para soldar. Y bueno, como pueden ver aquí simplemente embarran con un poco de grasa para soldar, poniéndole la pista que tenga exceso de soldadura, para que quede lo más plana posible como se ve. Ha llegado el turno de soldar el resistor de 1kOhm. Vamos a sujetarlo con unas pequeñas pinzas y soldamos uno de sus extremos a la pista ya estañada. Como pueden ver, ya que se quede fijo el resistor, traten de que quede lo más recto posible a la placa para que a la hora de soldar el otro extremo no quede, digamos, más elevado, que quede al ras de la placa y lo más derecho posible. Para el caso de los diodos LED, una forma muy fácil de verificar su polaridad es poniendo un multímetro en la escala de diodos y verifiquen en qué parte de la conexión logra encender. Esa sería la polaridad del diodo en caso de que no la logren ver. Ahora procederemos a soldar el diodo LED. Ya que hayan identificado sus terminales, aplicamos un poco de soldadura en los extremos para que quede fijo y en el otro extremo simplemente aplicamos una pequeña bolita de soldadura para que pueda unirse a la otra parte de la pista. Ya que esté sujeto al diodo LED, simplemente lo enderezan aplicando rápidamente soldadura en ambos lados para que se pueda posicionar correctamente. Ya que hayamos soldado el diodo LED, vamos a proceder a medirlo y verificar con el multímetro en la escala de diodo para ver que encienda polarizado correctamente y que no se encuentre en cortocircuito. Ya que se encuentre soldado uno de los bloques de terminal o borneras, como le llaman, procedemos a soldar la otra sin problema. Ahora procederemos a soldar GND de nuestro regulador a la misma placa. Debido a que se requiere calentar un área un poco más grande, mantendremos el cautín pegado a la parte donde está la parte metálica del regulador hasta que se adhiera a las pistas. Ya que se encuentre correctamente adherido, simplemente retiramos el exceso de soldadura con malla para desoldar. Aquí tenemos la placa ya finalizada, amigos. Como pueden ver, ya quedó limpia. Hice una pequeña limpieza con un pequeño cepillo y algo de jabón para retirar esta pequeña grasa que quedó residual, que nos pueda ocasionar posibles cortocircuito o posibles conexiones indeseadas entre los componentes. Vemos que es bastante pequeña y bueno, en la descripción del video les dejo el link para que ustedes descarguen la suya y pueden hacerla sin problema. Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!